salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta ¿qué hay detrás de alguien que se enfada durante mucho tiempo? detrás de toda persona que se enfada hay algunos grados de frustración por ello nos irritamos porque nos sentimos incapaces de controlar algunas situaciones e incluso a algunas personas la respuesta es una sola detrás de los enfados o enojos frecuentemente hay más que una frustración pasajera lo que esconde es una depresión encubierta esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página salud para la gente de mi tierra para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes ya que nuestro objetivo es simplemente promover y divulgar la salud que Dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto